Durante el simulacro del Plan de Emergencia Exterior del 16 de noviembre se pondrá a prueba el nuevo sistema de avisos a la población S-Alert, integrado en la red de alerta nacional y que permite el envío generalizado e inmediato de alertas en formato SMS a los móviles de las personas que se encuentren en zonas afectadas por emergencia inminentes o en curso. Funcionarios de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Puerto Llano, situada en la calle Cruces, han vivido este miércoles una jornada memorable e histórica para el cuerpo y para la ciudad. Tras 46 años de actividad y semanas antes de trasladarse a la nueva comisaría construida en la avenida 8 de marzo, dos funcionarios se han despedido oficiosamente de las actuales dependencias en el transcurso de una comida de hermandad en la que también han participado agentes jubilados o en segunda actividad. La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza la quinta feria de formación profesional dual en modalidad presencial. Esta iniciativa tiene como objetivo asesorar a las pymes, así como promocionar y apoyar su papel como agentes formativos. La feria cuenta con un punto específico de asesoramiento individual a pymes sobre la utilidad de la formación profesional dual por parte de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, zona de stand de empresas, entidades y centros educativos y sala de conferencias donde se llevarán a cabo ponencias innovadoras y dinámicas para empresas y jóvenes.